El presidente del Consejo de Transportistas, el señor Saúl Valencia-Granados, y que hoy tienen más de 20 camionetas. Entonces eso para nosotros los ciudadanos es imposible. Los miércoles cuando tú vas al mercado, cuando tú vas a algún servicio, pues ahí no pasas, porque hay que ir a ese lado, de este lado, los coches, los camiones, y no pasas. Entonces, ¿qué pedimos nada más? Pues que se regulen, que se repuesten los ahorros. Yo considero que es más grave incrementar las sanciones que regular, porque al regular incrementamos... Nuestros camionetas son de Ruta 4, de transporte, de la base de Ruta 4. ¿Pero tienen ramal? Porque esa es la parte que... Claro, que tienen ramales. El ramal es Chimalpa, el ramal es Loma del Padre, y Aguatenco. Así están sus ramales. Pero ¿qué pedíamos? Que salga una camioneta de la 21 de Marzo, por radio, porque hay camionetas en radio, sales de la 21 de Marzo y te vas a estacionar cuando ya salió la del... que va para Aguatenco, o que va para Chimalpa, o que va para Loma del Padre, ¿no? Porque sales de la 21 de Marzo y te tienes que meter a fuerzas a la Puebla, y meterte a la México para llegar a formarte, este circuito es el que tienen que hacer. ¿Pero qué pasa? No te vas a ir a formar a la 21 de Marzo, porque luego se te atraviesa todo el tráfico que viene de Ocampo, que viene de Chimalpa, que ahí se te hace un caos y dices, ay, no, yo mejor voy y me estaciono a la México y veo que sale mi compañero, voy y me clavo. Y no puedes pasar a veces ni peatonalmente en el circuito que está aquí, en la esquina de Chimalpa hacia Ocampo, ni de México para México, ni para Ocampo. O sea, en serio, ahí es un nudo, y digo, no me voy a dejar mentir lo que le estoy diciendo, si conocen el punto, que es imposible. ¿Por qué? Pues porque también aquí en esta esquina, en México y Ocampo, aquí en esta esquina, pues luego están hasta acá, hasta la Puebla, y luego todavía después de la Puebla, todos estos taxis, que así como hay tolerados, hay intolerados, porque no traen ningún color. O sea, a veces los ves corales, a veces los ves rosas, y ves coches particulares. Eso es lo que pedimos. A ver, si tú ya otorcaste aquí una concesión, que es la que le comentaba a mi compañera, de México y Ocampo, que era la base eléctrica que estaba de este lado sobre la México, la regularizaron aquí, porque estaba de este lado frente a la panadería Ocampo, y nos quejamos, porque todo esto era de taxistas, y no podías hacer nada ni para llegar a comprar el pan. Bueno, la regularizaron aquí, aquí las pusieron. Bueno, pues nada más que haya orden. ¿Cuántas unidades puedes tener aquí si de aquí, de aquí de la México a la Puebla, puse toda la base de ellos? Pero aquí enfrente también hay muchos negocios. O sea, sabemos que es imposible ordenar el transporte público, pero no imposible. No, sí, es complicado. Pero sí, ya entendimos. Hay algunos puntos que sí son muy álgidos, muy complicados, pero con trabajo, buenas voluntadizaciones, te juro que los remunen. O sea, ¿qué estamos nosotros en contra? Ya hay tanto acuerdito, permiso político. Y te menciono en especial a esta señora María Eugenia Alba, porque ella fue la que negoció con este Saúl. Para darles el apoyo en la candidatura, que dejaran permitir todas las publicidades que se pusieran en las candidaturas. Para dejarles hacer esto. O sea, ¿qué creen? Nada más que se respete el convenio que había desde Jiménez ayer, que aquí solamente había tres unidades, una para cada lado, y los otros tenían que estar circulando. Se iban a gastar un poco más de gasolina, pero ordenas el transporte y el tráfico. Y como es eso, si nos vamos a los otros puntos, bueno, pues aquí no estamos, como hoy día en ese punto. Sí, otro punto que se puede apuntar sobre el taxi, nos comentan vecinos del Camino Antiguo a Chimalpa, que también ahí hasta el fondo hacen una base de taxis, están atropellada gente, que se queman a fumar marihuana, y se llaman ahí, también por favor, y yo, llaman algo ahí, y explicó a los taxis piratas, ellos mismos nos comentan, hay un traficar en Coajimán con una contaminación, que los ojos duelen, no ven la nariz, la respiración del gas, ellos mismos nos comentan, cuando estuvieron los programas de doble no circula, todos circulaban los taxis, y las pesadas también, todos circulaban, ellos nos decían, no sé a qué se refiere, que el jefe es el que nos cobra 100 pesos, y circulamos todos, no sé a qué jefe se refiere, pero todos circulan, ellos mismos los conocemos, somos gente del Coajimán, ellos mismos nos dicen, cuando va a haber algo, nos salen pitas humillantes y no salimos, ¿de dónde salen? No salen, pero ellos mismos no nos dicen, bueno, pero, entonces, ¿de dónde salen? Es lo que decimos, ¿de dónde salen? Sí, 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 comprendo, comprendo. Ahora, no hay posibilidad de que en cada delegación, pues puedan poner una misina, o algo sobre eso, porque todos vamos a gobierno central, para ver los taxis de nuestra delegación, ¿por qué no ponen un modelo en la delegación? Por supuesto, es demasiado, es demasiado, es que mire, te voy a explicar rápidamente, hay aproximadamente 100, 150 verificadores de transporte, para todo el Distrito Federal, de los cuales, no están los 150 en calle, todos al mismo tiempo, hay diferentes turnos, a lo mejor vamos a encontrar 50, o 40, o 30, por cada mañana, tarde y noche, eso quiere decir que en la calle, en realidad, por día, o en cualquier, toda parte del día, encontramos 30, 40 verificadores, este, de transporte, para cubrir 16 delegaciones, entonces, digo, hay que poner un poquito la realidad, ¿cuál es? Estamos un poco cortos, es la verdad, es la realidad, ¿qué se tiene que hacer? Pues bueno, acciones planeadas, que es justamente esto, me están dando muchos puntos, y muchos puntos están, finalmente, ustedes conocen y dominan, evidentemente, la zona, nosotros al canalizarlo, pues la persona puede o no puede conocerla, necesitamos los datos exactos, o sea, entre acá el detalle, y tal calle, está la base de taxis, ahorita estamos como mucho al aire, les propongo lo siguiente, sé que ir a llevar una denuncia, a cualquier dependencia, implica tiempo, implica muchas cuestiones, les propongo lo siguiente, ahorita les paso mi correo, háganme una lista, así literal, un excel, el punto uno, es en la calle, fulanito de tal, entre tal y tal calle, colonia fulanita, delegación tal, taxis piratas, este, que, no sé, ocupan más espacio de lo permitido, me explico, o hay unidades particulares, muy breve, la descripción muy breve de la problemática, mándenmelas por correo, y yo las canalizo, pero ya tengo la certeza, y ya tengo la información completa, les parece bien, ahorita ya tengo una, que me la dieron, vamos a decirlo completo, que fue la que me comentó la señora, esta me la llevo como parte de la mesa, y las otras me las mandan por correo electrónico, y en cuanto lleguen, yo les contesto, en este correo, y las canalizo al área correspondiente, y en este caso, este es Forde. El jefe de tránsito, le preguntaría, o sea como representante, si quiere, el Castillo Ledón, tiene un corralón en la calle, no hay corralón en Coajimasta, o son que también hay un corralón. Es que, esos son vehículos con una averiguación previa, ya en la reunión pasada, habíamos atendido ese tema. Ah, perdón, perdón, no, usted comenta eso. Sí, no es, no es un corralón, sino que son vehículos accidentados, o involucrados en algún ilícito, y tienen averiguación previa, y el fiscal iba ya a revisar la parte donde podrían llevarse los vehículos, pero fue desde la mesa. Perdón, perdón. Creo que ha sido una encuesta. Perdón, ¿qué va? Ah, perdón, la sección ha chocado. bien, miren, no está la Secretaría de Movilidad en la reunión, estamos en el tránsito, que tiene que ver con el tiempo, en VEA, que tiene que ver básicamente con el servicio, con las unidades, así es. Entonces sí es importante que se mueve para poder tratar el tema. Entonces es un tema que sí le queremos dar orden, ¿no? Y que, pues tiene que ver con algunos estudios, algunos recorridos, algunos estudios que tienen que hacer, una mesa de trabajo, donde estén las áreas involucradas, la delegación, como ha venido a las reuniones, pero sí es importante que estén, los prestadores de servicios también, el transporte público, donde podamos ver qué tipo de operativos se requieren, las lanzaderas, lanzaderas, que es otro tema también, por ejemplo, en el caso particular de México, y en el campo, la Ruta 4, que hicieron la misión, tiene una lanzadera ahí en la 21 de marzo, luego se ponen en lo que es la México, y la verdad, en los mercados viajes que se generan, también ver qué carriles son apropiados para que se estacionen, tenemos ese gran problema de los estacionamientos públicos, dado que no hay, se invaden de los dos extremos del arroyo, en el caso de la Veracruz, hasta en segunda fila se ponen, son situaciones, insisto, que sí es importante que se movien en este caso, no sé si vienen o no vienen, porque sí es importante que nos escuchen, es el área competente, no para tratar el tema, y bueno, pues en las alternativas, igual ver la posibilidad de pares viales, obviamente se requiere un estudio, en este caso de Copilbo, que ya vamos a informar, pero tampoco se trata de imponernos, de hacer lo que nosotros consideramos, porque también habría que pensar, para evitar conflictos entre la comunidad, y pensar en una consulta pública, que es válido, sobre un proyecto específico, si está o no de acuerdo la gente, y no generar un problema interno, que se agudice en la población, yo creo que son varios temas, por ejemplo, traemos el tema de Chamixto, el puente, el puente de Chamixto, que es muy importante, esa la consideramos una obra vial, metropolitana, porque ayudaría a desahogar, el tráfico que se genera, en el campo de la cruz y Puebla, y esta vialidad, este puente, desahogaría, todos los vehículos, que vienen desde Miquiluca, hasta Centrápagos, es decir, los vehículos que van a Tacuay, a Santa Fe, San Mateo, o a Tadero, ya no tendrían que pasar por Campo, Veracruz, para si pasan por ahí, nos ahorraríamos, la verdad, mucho tiempo, y ahorita es un conflicto, en realidad. Se podrían reducir hasta los 50%. Entonces, esa obra es prioritaria, no es una obra que le compete exclusivamente al gobierno de la ciudad, habíamos comentado, porque toca una parte de la carretera federal, pero hay una posesión, una particular, cerca de la caseta, pues igual, instalar una mesa donde se ve el asunto, y se busquen alternativas. En ese caso particular, hay un proyecto ejecutivo, que seguramente lo tienen en la delegación, pues hay que sacarlo, y presentarlo, y ponerlo en la mesa, para buscar alternativas. La intención, pues es, no solo cuestionar a la autoridad, sino también hacer propuestas específicas. Para eso, Felipe, si nos presentas a los pepados, trae un proyecto también. Les voy a presentar a los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos son urbanistas, el joven Jaret, y el joven Miguelán, ellos ya tienen un proyecto, sobre la cabecera, lo que es Coajimalpa Centro. Yo ya me hicieron un favor, con algunos de sus profesores, y después recorrieron la zona, y ya nos presentaron algún proyecto, también no sé, si en algún momento, ustedes quieran que se los presente, para el futuro, pueda servir para un avance, como la cabecera, pues vamos a empezar, por ahí, porque el tráfico es internal, en el centro de Coajimalpa. No sé si en el futuro, ustedes después, quieren escuchar a los jóvenes, de ahí podemos desarrollar proyectos, para los otros escuelos originarios, y para las demás colonias. De hecho, ya hay avances en ese sentido, con la obra del deprimido, de Carlos Echanove, ya se está analizando, el cambio de circulación, en algunas de las calles, a fin de poder eficientar, la circulación, y evitar el estancamiento, que en un kilómetro de distancia, se quedaban hace 45 minutos. Entonces, ya hay una mesa, en la que se está, se está tocando el tema, precisamente, pero como dice don Ignacio, también es necesario consultar, a los demás vecinos, porque, en el caso específico, de la colonia, el Molino, pues hubo la consulta, y en el recorrido, asistieron, pues, muchos de los vecinos, los cuales emitían su opinión, y decían, no, pues es que sabes que, esta calle ya es insuficiente, y hacia este lado, no me deja salir, hay que cambiarla, aunque tengamos que rodear, pero, prefiero circular 15 minutos, y no tardarme en estacionar, hasta 45, entonces, ya va a ese sentido, pero si, ya hay una, una apertura, por parte tanto, de CEMOVI, de Ingeniería de Tránsito, y de la Delegación, para empezar a reordenar, esta parte, y dirigir el tránsito, de una forma más eficiente. Bueno, bien, este, mi propuesta, es de, yo creo que, si pudiera, darnos alternativas, este, dado que, si se citaran, para la próxima reunión, la mesa de trabajo, que si estuviera CEMOVI, y, y, y el conjunto, estuviera también, los representantes, de, de los ramales, de la ruta 4, de la ruta 76, y Monte de las Cruces, para acordar, este, un ordenamiento, una disciplina, en cuanto a sus bases, de, de, de peceros, o combis, o minicamiones, minibus, 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 y, yo pienso yo, que, si se pudiera avanzar, con, tomando unos acuerdos, con los respectivos representantes, de, de las rutas, de todas las ramales, porque, pues, Coajimalpa, como ya lo sabemos, es un caos, real, ruta 4, en, particular, agarra como base, ahí en el Villas, dado que, se deshizo una bahía, ahí en el, de, de, y, y, y no nos respetan, o sea, está vacío la vía, y se estacionan sobre, el arroyo vehicular, de la México-Toluca. ¿Y sobre la carretera? De Bajara. De subida, ya lo, metamos la otra estrada, para entrar a Lillas, también ahí es un caos, vial, ahí no hay, no hay opciones de tránsito, en ambos lados, y de igual forma, también se hace un caos, vial para entrar a Lillas. Entonces, se tiene mucho el tráfico, para entrar a, este, a Lillas, y para seguir de frente, hacia Toluca, hacia Coajimalpa. Y, este, en, en, casi todo el día, principalmente en la tarde-noche, ahí en el yaquil, para entrar a José de los Cerdos, este, los transportes foráneos, ahí hacen base, la flecha roja, obstruyendo el, este, la bahía, de, de acceso y, y deceso, de los pasajes, del pasaje, este, ascenso y descenso, perdón. este, y los, de los, estos ramales, pues, de igual forma, hasta se estacionan, y nada más, dejando un solo carril, de salida. Hace un, unos 15, 20 días, hubo un accidente, muy, fatal, fatal, ahí en, en esa parte, en el yaqui, por ese, por esa, por esa situación. Me parece que vos estás de acceso. Sí, yo de acceso. Entonces, este, se estampa un vehículo atrás de un autobús, digo, no, no autobús, un, este, ¿Tiene café? No autobús, no tengo bien el dato, pero, este, es, queremos evitar eso, queremos evitar los accidentes, y, sobre todo, este, darle fluidez a las vialidades, porque si, si no se toman medidas precautoras, ahí están los resultados, ahí están los accidentes. Entonces, ¿dónde están los, los, este, oficiales de tránsito? En ningún lado los vemos. Bueno, en algunos lados, pero, este, perdón, si corrigo, pero si este, si es importante, que, que, que para la próxima mesa de trabajo, si este se movil, se citan a los, a los presidentes de las rutas, de todos los ramales, de ahí de costo, para que, este, si haya un, una disciplina, un ordenamiento, y hacer un, un convenio, un compromiso, ok, ya lo tengo que tratar, para ir avanzando. Pero, pero aclaramos un punto. Ya habíamos comentado que a veces es insuficiente, el personal, no solamente de INVEA, también en la Secretaría de Seguridad Pública, porque últimamente, desde enero, a la fecha, hemos tenido siete marchas, diariamente, inclusive en sábado, en domingo, hemos tenido más de 32 bloqueos, diariamente, movilizar al personal, para reducir la afectación vial, en Tezontle, por ejemplo, a la miel, en la madrugada, tuvimos otro, por falta de energía eléctrica, en Instacal, es una, una población demasiado amplia, son 12 millones de ciudadanos, nada más aquí en la ciudad, y, y no, no es que no, no haya personal, hemos estado trabajando con el Comité Ciudadano Lomas de Besares, esa parte de INVEA, pero es un programa integral, porque necesitamos retirar comercio informal, y ya llevamos adelantado, no podemos hacer actos de gobierno ya arbitrarios, en los que pasamos con la camioneta, subimos las, no, se está privilegiando el diálogo, el problema es que para poder generar condiciones, para, para un comerciante informal, se requiere de un estudio de, en donde puede, ubicarse y ejercer, de, de alguna forma, llevar el sustento a sus hogares, sin que tenga afectación, en, con algún comité, o con algún vecino, es complicado, pero ya se está atendiendo, ya vamos, ya vamos muy adelantados en las mesas de negociación, con los líderes de los comerciantes, con programas delegacionales, con las delegaciones, y, va a haber una readecuación en LILAS, los mismos ciudadanos, rompieron un camellón, que es el contraflujo que sale de la, de la México Toluca, se incorpora antes de LILAS, para poderse regresar, y evitar el tránsito de LILAS, todo es presupuesto, si estiramos de un lado, descobijamos del otro, y, y estamos en, buscando la alternativa, para poder resolver esa parte, primero, reparar la guarnición, de ese camellóncito, la readecuación de la bahía, de ascenso y descenso, de LILAS, pero no es esa toda la solución, sino que, aparte, los mismos ciudadanos, hay dos sitios de taxis, que también van, estamos buscando, su retiro, los mismos ciudadanos, se estacionan en frente de, que es un superama, y nos reducen, nos ahorcan, esa vialidad, a un carril, entonces, poder, poder, agilizar el tránsito, hemos implementado, ya personal con Jangel, personal con Bluas, ha habido jornadas, con recorridos, hasta de cada dos horas, cuando, debería de poderse inhibir, con la, con la, con la pura fotomulta, pero no ha sido posible, porque, la mayoría son, choferes, son, escoltas de, de alguien, pero se ha estado, haciendo el trabajo, es cierto, se requiere, de, de mayor presión, y tal vez, incrementar, las, los montos, de las multas, porque, a lo mejor, no lo ven reflejado, en los primeros dos meses, sino hasta que, pretenden verificar, y aparece la multa, y no pueden verificar, porque traen la multa, entonces, será, un tanto paulatino, el avance en ese sentido, pero se está, se está trabajando, así como ustedes, también hay más ciudadanos, interesados, en resolver, la problemática, que bien, viven en el día a día, pero el presupuesto, ha sido insuficiente, se tiene que ejercer, no solamente, en Guajimalta, también en Álvaro Obregón, y en Miguel Hidalgo, que son, que son, demarcaciones vecinas, y que también, pues ojalá, al gobierno, se le ocurra, ya no ser, tienen afectación, en ese sentido, pero si se está, y aquí en esta mesa, bueno, no en esta mesa, aquí mismo, en la Dirección General de Consultación, llevaron los temas, entonces, la propuesta, sí es esa, convocar, a los representantes, de la Ruta 4, de la Ruta 76, y de Monte de las Cruces, a CEMOVI, y a la delegación, para generar los acuerdos, con, respecto a las bases de taxis, es un reordenamiento distinto, y se está buscando, el mecanismo de sancionar, directamente a las placas, ya no pueda circular, no al, al conductor, no está funcionando, pero sin ni placas tienen, es servicio en trámite, placa en trámite, no todos, hay, varias excepciones, perdón, bueno, referente al tema, de los taxis, piratas, efectivamente, yo creo que, por ser vecinos, de la delegación, cuajimilpa, sabemos, que sí hay, una corrupción interna, una corrupción interna, donde a cada vehículo, se le está cobrando, alrededor de 150, 200 pesos, por semana, porque eso, que quede claro, que sí lo sabemos, no es un tema, que me vengan a decir, ahorita, que no hay corrupción, en cuajimilpa, directamente, con los comandantes, de la policía, son con los que se arreglan, ese tipo de acuerdos, entonces, sí, sería importante, si ellos, y, conocemos, quiénes son los que, lideran estas bases de taxis, bueno, pues sí, de alguna manera, este, hacer la denuncia, pública, para que, por medio de, de esa denuncia, den cuenta, porque de nada, sirve sancionar, por medio de las placas, o sancionar al vehículo, o sancionar al conductor, si ellos mismos, siguen permitiendo, que sigan entrando, más vehículos, más vehículos, más vehículos, ahorita, las bases de taxis, piratas, en Coajimalpa, ya extienden, arriba de los 80 vehículos, por ruta, entonces, por base, estamos hablando, que ya es una cantidad, bastante grande, si eso le pones, a 150, 200 por semana, estamos hablando, que es una buena lámina, entonces, ese es el, ese es el punto, conforme a los taxis piratas, lo sabemos, o sea, no, no nos podemos hacer, de la boca chiquita, y decir, que no hay corrupción, en Coajimalpa, si la hay, y lo sabemos, a veces, en el yaqui, los policías de tránsito, están ahí, y pasan, y les pagan ahí mismo, para que los dejen, seguir cargando, en ese circuito, eso es conocido, y visto, eso es visto, ahora, en el tema de, de este, de lo de Chamisto, bueno, el que está aquí, el licenciado, nos dirá, que el proyecto, que tenías Nacho, creo que ya no se puede, llevar a cabo, el proyecto, que en ese momento, se inició, ya no se puede llevar a cabo, están implementando, pero otro, una mesa de ahí, una mesa de trabajo, ya de Chimalpa, ya a nivel metropolitano, si efectivamente, en el tiempo de, del señor Ignacio Ruiz, en su último año, inició el proyecto, de ese libramiento, retornando la Ciudad de México, ahora, bueno, no más rápido, lo termino, hasta donde se sabe, lo está llevando a cabo, la dirección, de recuperación, de espacios públicos, y movilidad, en Coajimalpa, es quien está llevando, ese proyecto, de libramiento, de Chamisto, si es importante, que se solicite, también la presencia, en estas mesas de trabajo, al presidente municipal, de Huizquiluca, puesto que, el proyecto, está a través, de un fondo, metropolitano, donde, va a entrar, el gobierno, de la Ciudad de México, y, del Estado de México, en este caso, por el tema, de que la afectación, de esa, de esa, de esa vialidad, principalmente, pues, beneficiaría más, a la parte, del Estado de México, porque, si, si, Chimalpa, y Centlapa, son pocos los vehículos, la mayor parte del vehicular, viene de la parte del Estado, Sacamulpa, Luisquiluca, San Juan, San Francisco, es donde viene, la mayor parte, y beneficiaría, más al Estado de México, que a la propia Venezuela, que a la ciudade, la mayor parte del interactio, que a la mitad, que a la ciudad, se produce, que a la neighborhoods, y a la 830, y a la sectarina, que se produce, un ,